El Comité Dominicano de los Derechos Humanos El Comité Dominicano de los Derechos Humanos Es una propiedad privada y que para incautarlo tiene que ser mediante una orden de un juez o un fiscal Pues las agentes ya están hartos con estos retenes policiales El camión lo llenan a cada instante de motores, sí, deben ubicar cuáles son los ladrones y los delincuentes Porque ellos saben cuáles son Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una persona se le solicita la matrícula, el seguro y la cédula y se lo presentan todo No hay que llevárselo, es decir, que eso está sospechoso Bueno, pero para el viernes tenemos una rueda de prensa donde vamos a denunciar todas estas barbaridades Y el accionar del grupito de delincuentes de la DNCD que hay aquí en Moca Que en vez de estar haciéndole bien a esa institución, lo que está haciendo daño En contubernio con el Ministerio Público Están poniendo droga a dos manos Llegan a los sitios, no encuentran nada, pero se la ponen Y el Ministerio Público, los fiscales que van a hacer estos operativos Se deben tener en cuenta Porque ellos están ahí, porque es un puesto político No porque es un puesto de profesión, sino político Por eso están ahí Acceso sin límites